Entre la mágica naturaleza y rica cultura ancashina, hallamos las estupendas obras del artista plástico Juan Milla Jara, a quien caracteriza su extraordinaria paciencia al momento de plasmar sus creaciones. Me llamo Juan Milla, tengo 78 años, yo soy natural de ancash, nací distrito de moro pero he crecido yungaye, frente de mascarán, vine a lima desconocido, no conocía nada, hay un taller, me recomendaron un taller de retratos comerciales, entonces un amigo de Bellas Altas de su último siglo apareció, yo no conocía al señor, me dice Juan, ¿tú y tú dibujo? Me dice, pues tú la Bellas Altas, tú eres buen dibujante, me recomendó prepararme, bueno orgulloso por todo lo que vemos nosotros, maravilla, como dicen en suiza peruana, ahí están cordillera blanca, cordillera gris o negro que llaman, mis obras incluyo porque me caracteriza, porque algunos de allá ancash, no, ahí está chacana, ahí está cuatro suyos, ahí está arco iris, ahí está silueta de Machu Picchu, ahí incluyo también escalera incaica, porque los incas eran organizados de una forma escalonada. Es el estilo de pinceladas corridas, de forma de línea, pero va logrando transparencia. Sí, en investigación hago un estudio de diferentes culturas del Perú, hago un boceto, después del boceto ya paso al linzo, ya comienzo a trabajar, primero una mancha oscura, encima voy trabajando otro, otra capa, así poco a poco voy sacando luz. Para mí, esa es la energía andina. Bueno, yo estaba exponiendo en cuarentena, pero virtual, me han ayudado bajo dueño de casa, este, con... sí, sí, me ayudaron, pero no sé nominar bien, pero me ayudaron. A los jóvenes les recomiendo, se les gusta la vocación, la manera de pintar, la sienten, que estudien, que investiguen, que lean, también recomiendo que trabajen duro. El trabajo mandan, la obra habla, porque uno, hay veces, los pintores poco hablamos, pero la pintura habla más. Juan Milla perdió hace varios años a su esposa e hijo en un accidente. El taller que visitamos se encuentra en pobres condiciones y está próximo a devolverse. Debido a esto, no tendrá un lugar donde hospedarse. Apoyemos a este gran artista en Casi. ¡Apoyemos a este gran artista en Casi! Gracias por ver el video.